Bueno amigos, hoy les voy a enseñar unos licks para guitarra, para improvisar Y para que ustedes puedan aprenderlos, son fáciles, no son tan difíciles Así que vamos a empezar Ok, vamos a empezar haciendo este lick Sería Entonces empezaríamos así Sería Ese sería el primero El segundo El segundo El tercero Cuarto También lo podemos hacer arriba Ok, y ahora el último El cinco Sería Ahora sí Y para explicar los primeros paso a paso Sería Un bend en la cuerda 2 En el traste 1 Después En el traste 2 Cuerda 1 Y después en el traste 15 De la cuerda 2 Y después el 12 15 Y otra vez el bend en la cuerda 2 12 La primera 15 La segunda 12 Y 15 Y ahora para añadirle Y ahora para añadirle En la La primera La primera frase Hace esto Hace Es lo mismo Y después en la cuerda 3 Traste 14 Entonces sería Para terminar en la cuerda 1 Hace un bend en el traste 15 Entonces sería el primero El segundo Desde la cuerda 3 En el traste 10 Deslizan hasta el 14 Después en la segunda cuerda Traste 12 15 Ven Se devuelven al 13 Y luego al 14 Ahora si Para el 3 Sería Traste 12 Cuerda 1 Traste 1 Cuerda 1 Traste 15 Traste 15 De la cuerda 1 Traste 12 Primero Cuerda 1 Traste 12 15 12 Y de la cuerda 2 El traste 15 Sonaría así Para hacer un bend en el traste 15 Para hacer un bend en el traste 15 De la cuerda 1 Ok Ok Ahora para el otro Sería un bend doble De la cuerda 1 Traste 12 Y de la cuerda 2 Y de la cuerda 2 Traste 15 Sería Sería lo mismo En lugar de hacerlo así Vamos a hacer en la cuerda 2 Traste 12 15 Otra vez 12 Otra vez 12 Es un legado Y ahora al traste 14 La 3er cuerda Ahora para el último Sería Sería un bend en la cuerda 2 Traste 15 Termina en el traste 13 14 La 3er cuerda Después otra vez Ahora en el traste 15 De la cuerda 1 Persona Y creo que eso sería Nada más No hay nada que decir más Solo practicar y usarlos Vamos a hacer como una Menimprovisación Para que vean Como los pueden utilizar Usando siempre La pentatónica Usando siempre la pentatónica Le� los La pentatónica Gracias por ver el video.